El próximo miércoles la ministra de Vivienda comparece en el Congreso para dar cuenta de su gestión. Celebramos que la presión de sumar haya posibilitado que la ministra comparezca en sede parlamentaria. La gente está cabreada y no admite parches ni medidas cosméticas. Hay que intervenir de forma tajante el mercado de la vivienda. Nuestro socio de Gobierno no ha puesto encima de la mesa ninguna solución seria. Se mueve entre la bochornosa petición de solidaridad y unos buenos jóvenes que no atajan el problema porque solamente funcionarían si el mercado, como nosotras pedimos, estuviera regulado. De esa comparecencia exigimos, exigiremos medidas concretas y contundentes. Si no lo hace, será indefendible. El proceso de negociación de la reforma fiscal en marcha, de momento, hay una distancia muy grande en la negociación, tal cual está en estos momentos. Nosotros estamos abogando por una reforma integral y no nos vamos a conformar con una reforma parcial. Actualmente, el nivel de contribución fiscal de España recauda 80.000 millones menos de si ese nivel de contribución fiscal se ubicase en la media de la eurozona. Por lo tanto, necesitamos esta reforma fiscal para conseguir esos recursos suficientes para mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales y para impulsar el progreso del país. Necesitamos recursos para invertir en la transición verde y en la revolución digital y cofinanciar las inversiones junto a los fondos europeos.